Es de que Petro se pueda cambiar por otras criptomonedas, ¿verdad? Y es allí donde precisamente se hace enfoque a las universidades. Entonces, yo creo que ya empieza a ser más interesante para los amigos que se están metiendo en el mundo de las criptomonedas, porque dicen, ok, consigo Petro, lo puedo cambiar por otras monedas y también obtengo beneficios. Eso es lo que se busca, que nosotros, ¿qué hacer con ese Petro? Ok, no, como hacemos aquí en Venezuela, pero si queremos crecer internacionalmente, ¿verdad? Necesitamos lograr esa confianza entre todos. Es interesante que nos explicará los componentes cómo es que esas personas ofertan darnos recompensa en Bitcoin, Ethereum o cualquier criptomoneda a cambio de hacer ciertas tareas. para obtener la recompensa a través de una moneda, de una moneda, ojo, que será ilícita, ¿ok? Según. El usuario A va a hacer la entrega a la red, ¿verdad? De esta cantidad de Bitcoin, que es el amigo minero. Ok. Resulta que, fíjense lo que pasó, no se lo dio directamente al usuario B, se le entregó a la red, ¿ok? En este caso, el papel de la red, si tienes uno solo, lo va a hacer el minero A, ¿ok? El minero A va a revisar en su historial, ¿verdad? Porque resulta que los bloques, ¿verdad? Es como un libro contable. ¿De cuál fue el origen de ese Bitcoin? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es su procedencia? Y él lo va a empezar a buscar, porque todo esto está entrelazado unos con otros. En este caso, no es como rompecabezas, ¿verdad? Si no, él tiene unos números que me identifican. Ejemplo, si este es el 2, yo voy a buscar el 1. ¿Quién tiene el 1? Este. Y así sucesivamente.